Grem presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia Diálogos con la historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes Encuentros con nuestro pasado, Diálogos con la historia Muy buenos días estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mayrana Hoy es sábado 3 de septiembre de 2022, ya estamos en el mes de la patria Y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia Gracias, muchas gracias por estar con nosotros a través de esta pasión Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez Las ciencias jurídicas son tan antiguas como las relaciones humanas en sociedad En La Laguna, por muchos años, los profesionales de estas provenían de las capitales estatales Pero sin arraigo ante esta región Habría que generar abogados naturales y comprometidos con ella Y así iniciamos esta serie Que es 55 años de la Escuela de Derecho de Torreón Y jubileo de su primera generación Ese es nuestro tema de hoy Y recuerden distinguidas damas y caballeros amantes de la historia Que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece Eleva nuestra calidad humana Por ello les invitamos a que con toda confianza Nos brinden su visión del tema y nos honren con ella Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros invitados Licenciado Jesús Máximo Moreno Mejía Periodista, promotor académico y alumno de la facultad que estamos hoy recordando Sí, buenos días Luis Alberto Y también saludos al público que nos escuche Licenciado Héctor Raúl Avendaño Él es fundador, egresado de la primera generación Escritor y político Muy buenos días Luis Alberto Jesús Máximo Y gracias por de nuevo permitirnos acompañarlos en este programa Durante nuestra transmisión vamos a tener como música de fondo El Bolero de Maurice Ravel Bueno, pues yo le voy a pedir en este caso a Héctor Raúl Avendaño Fundador Que nos platique Incluso que si le es posible Que nos ubique históricamente En el entorno de la región y hasta del estado Donde nace la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de Torreón Así es La trayectoria de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Coahuila Con sede en esta ciudad Actualmente elevada a la categoría de facultad Ahora que está cumpliendo además 55 años de su creación Y 50 años de egresada a la primera generación Es conveniente recordar brevemente algunos momentos importantes Del nacimiento de nuestra alma mater La Universidad de Coahuila Y sobre todo de su extensión a la región lagunera El Ateneo Fuente Que fue fundado el primero de noviembre de 1867 En la ciudad de Saltillo Con la encomienda de brindar educación preparatoria Se convirtió con el tiempo En la piedra angular de la Universidad de Coahuila En principio Nacieron en Saltillo En 1942 La Escuela de Enfermería y Obstetricia En 1943 La Escuela de Jurisprudencia Y en 1946 La Escuela de Ciencias Químicas Las dos últimas con nivel de licenciatura Y es hasta 1957 En que por decreto número 193 De fecha 30 de marzo La cuadragésima legislatura Del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza A iniciativa del gobernador del Estado de Coahuila Don Román Cepeda Flores Se crea el organismo público educativo Denominado Universidad de Coahuila Al que se incorporan Las inicialmente mencionadas escuelas Y otras ocho Que son La Escuela de Medicina Y Comercio de Administración De la ciudad de Torreón La Escuela de Minería y Metalurgia De Nueva Rosita La Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica De Monclova La Escuela de Pintura Rubén Herrera Con sede en Saltillo La Preparatoria Nocturna También de Saltillo La Preparatoria Venustiano Carranza de Torreón Que había estado funcionando Como secundaria inicialmente Y la Preparatoria De San Pedro de las Colonias Encaminada a la práctica De actividades agrícolas Y que se le conoce Como el nombre De Preparatoria de Agua Nueva Cabe aclarar Que en principio Se incluyeron En el decreto fundatorio Otras escuelas Como la de Agricultura Antonio Narro La Normal de Maestros La Normal Superior Y el Instituto Tecnológico de Saltillo Que permanecieron Por breve tiempo Incorporadas a la universidad Y algunas otras Que de plano Nunca se anexaron La tercera escuela universitaria Que se incorpora A la Universidad De Coahuila En la ciudad de Torreón Es la Escuela de Odontología Y es el día 18 de septiembre De 1961 Cuando pasa a formar parte De las dos escuelas De medicina Y de comercio Y de administración Que ya funcionaban En Torreón Distinguiéndose En el caso De la Escuela de Odontología Como un gran promotor El doctor Jaime Ávila Soto Oye Que interesante Yo no sé Pero tú Chuy No sabías Por ejemplo Que en algún momento Dado original La Narro La Normal El Tecnológico de Saltillo Formaron parte De la Universidad De Coahuila En aquel entonces Solo Universidad De Coahuila Este Aunque luego Ya se separaron Se convirtieron En autónomas Como las conocemos Pero es un dato Histórico Que yo no tenía Conocimiento Efectivamente En aquel entonces Este No existía Más que una Una sola Institución De estudios superiores Y era la Universidad De Coahuila De allí Este Que también Este La Narro Perteneciera A la institución De esa La única institución De educación superior De ese entonces Que era la Universidad De Coahuila Todavía no era autónoma Estaba todavía Un poco lejos De serlo De manera Es que Pues sí Efectivamente La misma Normal Superior También formaba Parte de De la Universidad De Coahuila Oye Son instituciones Educativas En el estado De mucha tradición Con mucho arraigo Ambas Tanto la Narro Como la Normal Así es Así es Incluso Incluso El Tecnológico Y la Escuela De Ciencias Químicas De Saltillo Pues forman Ahí un campus Por cierto Muy bonito Con el Ateneo La rectoría Y demás escuelas Que se anexaron Que nos trae Gratos recuerdos De cuando íbamos A gestiones A la rectoría Y a visitar La Escuela De Jurisprudencia Que era Sí pues La La generadora De nuestra Escuela de Derecho Ahora bien Entonces Los abogados O un gran número De los abogados De aquellos años Que estaban En la comarca lagunera Particularmente En Torreón Pues provenían De la Escuela De Jurisprudencia Porque aquí no había Así es Bueno Ahí es donde radica Hay tres puntos Que yo veo Salvo los que ustedes Tengan en mente Tres puntos Muy importantes Que dieron Origen a nuestra escuela Número uno La necesidad Urgente Que había De generar Una escuela Que integrara A la universidad Aquí en la Laguna Con las escuelas Tradicionales En todos los estados Del país En aquel entonces Había forzosamente Una escuela De medicina Una escuela De comercio Y administración Una escuela De leyes Y pudiéramos decir Por la necesidad Una escuela De odontología Eran clásicas En cualquier estado Eran las básicas Y nosotros No teníamos La escuela De derecho Y pues La importancia Económica De la Laguna La importancia Social Y la generación De un espacio Que incluso Hasta la fecha Sigue En el ánimo De muchos Laguneros La creación Del estado De la Laguna Porque estamos Tan cercanos Los de Durango Con los de Coahuila Que formamos Una unidad económica Social Muy importante Económicamente Y de todo tipo De acciones Lo más importante Fue Que aquí en Torreón Existían Los colegiados Los tribunales colegiados Los tribunales colegiados El unitario Tribunal unitario Sí Que pertenecían Al poder judicial De la federación De la Suprema Corte De Justicia Existía Un ambiente Económico Que generaba La necesidad De muchos abogados Aquí había Instituciones Muy importantes Que Lo que Sucedía Era que venían Abogados De otras partes Por la carencia De abogados Naturales Como dijiste En un principio Luis Alberto Ese fue Muy importante La otra Que el primer Director de nuestra Escuela Y naciente Fue el licenciado Felipe Sánchez De la Fuente Y que muy pronto Se fue de rector Esto ayudó A la solidificación De nuestra escuela Y la otra La otra Pues el entusiasmo Que le puso Un grupo De gentes De la iniciativa Privada De personalidades Del medio Y Empresarial De la laguna Y a través De Una asociación De 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 Profesionistas Formaron Un grupo Para Para incentivar La creación De Más escuelas Universitarias Se trataba Precisamente Del patronato Proescuelas Universitarias En la laguna Y ese patronato Este Estaba Encabezado Por un banquero De aquel entonces El señor Roberto Riverol Pero a él Pertenecían Efectivamente Este Miembros de la Iniciativa Privada Este Incluyendo Al señor Don Antonio De Juan Bels Quienes Precisamente Este Daban impulso A que se Crearan Las primeras Escuelas Universitarias Algunas De ellas Ya comenzadas Desde luego Como ya Lo acaba De decir Aquí el compañero Héctor Raúl Avendaño Pero Este En realidad Este Esa Iniciativa Había Había una fuerte Oposición En Saltillo Porque Pensaban Que solamente Saltillo Era la que Debía tener Una escuela De jurisprudencia Y alegaban Que el estado No ameritaba Como para tener Otra escuela En cualquier parte Así fuera En este caso En la región Lagunera O fuera En el centro O norte Del estado El El Rector De aquel entonces De la universidad De Coahuila Era el profesor Ildefonso Villarello Y él Precisamente Fue el que Se atrevió A manifestar Públicamente Que la escuela De Jurisprudencia De Saltillo Era La única Que podía existir Porque no había Motivo Razón Y porque Pues en realidad Este Había Había nada más Una sola institución Que no podía Dividirse Ese era el pensamiento De ese entonces Ahora bien Fíjate Lo interesante Aquí del caso Es que La laguna Siempre ha tenido La característica De contar Con personas Con mucho carácter Con mucho interés Y sobre todo Que le ponen Ganas Y le ponen Dinero al asunto Curiosamente Había algo En el sentido De que Nada más Se querían Crear una escuela Por área Por eso mismo Incluso mismo Saltillo Que se sentía La Atenas del norte Como se autoyamaban Ellos entonces No tenía Escuela Por ejemplo De medicina Ni tenía Escuela De odontología Y bueno Y si ellos No tenían Por qué Iba a haber Una escuela Como la de Saltillo Fuera O de Ciencias Químicas Por qué Iba a haber Una escuela De Ciencias Químicas Fuera de Saltillo Y eso Y eso Todo eso Pues era Precisamente Un problema Muy serio Porque además Siempre ha habido Y lo hay Una Una pugna Una Una no Cercanía Muy propia Entre Saltillo Y Torreón Y Torreón O La Laguna Porque debemos decir Que entonces En aquel entonces Saltillo Era Saltillo Que se yo Ramuz Arispe Y los demás Municipios No contaban todavía Pero en La Laguna Si ya había Ya se daba Un Torreón Un San Pedro Un Matamoros Era el tradicional Regionalismo Que todavía aún Sigue imperando Pero en aquel entonces Era férreo Era de sostener Que Saltillo Era Saltillo Y la comarca lagunera Pues se cocinaba Aparte Vamos Y que en realidad No tenía ni por qué Estar Aspirando A tener A tener otra institución En este caso De tratándose De la escuela De jurisprudencia Que fuera similar Fuera del que era Saltillo Ah pero hay un detalle Vamos a pasar Y vamos a pedirle A Héctor Raúl Que nos apoye Ahorita Después de que regresemos De una pausa Porque tengo entendido Que un grupo De laguneros Les valió Lo que dijo El rector Villarello De allá De la De la De la De Saltillo Y contra eso Decidieron Abrir oportunidades En la comarca lagunera Dentro Fuera Con Sin Y hasta contra La Universidad de Coahuila Pero vamos a hacer Una breve pausa Y al regresar Nos platican Cómo estuvo Esa situación De un grupo De laguneros El diálogo continúa Después de esta pausa Escúchanos en línea A través de www.noticierosgrem.com.mx Diálogos con la historia Q91.1 FM Regresamos a diálogos con la historia Estamos platicando precisamente De los 55 años De la fundación De la Escuela de Derecho De Torreón Y el jubileo De su primera generación Están con nosotros El licenciado Héctor Raúl Avendaño Y el licenciado Jesús Máximo Moreno Mejía Estamos platicando De esos primeros años Cuando no existía En Torreón Bueno En el Estado de Coahuila Solamente existía La Escuela de Jurisprudencia De Saltillo En Torreón No había ninguna posibilidad A pesar de que contara Con tribunales De alto nivel federal Héctor Raúl Ibas a hacer un comentario En relación A este tema Así es Brevemente El fondo De no permitir O de resistirse A aceptar Una escuela de derecho En La Laguna Es un fondo De carácter político Los abogados En aquellos años Y siguen Todavía en algunos aspectos Manejando la política Del país Entonces Querían ellos Poblar La Laguna Con abogados De Saltillo Y seguir Manteniendo Las relaciones Muy férreas Del control político Del Estado Hay un detalle Aquí en Torreón Estaban los tribunales Colegiados Decíamos De la Suprema Corte De Justicia En Saltillo No había Ellos iban a Monterrey En Durango Estaban en Mazatlán Los tribunales Colegiados Entonces Los de Durango Iban hasta Mazatlán A arreglar sus asuntos Entonces Era una justificación De que Necesitábamos Generar abogados Aquí en La Laguna Por la importancia económica Por el número de habitantes Y eso era Lo que les preocupaba En Saltillo Porque acuérdense Que cuando Nosotros empezamos En la escuela de derecho Saltillo No era lo que es ahora Era un lugar Donde Pues se parecía Lerdo Se parecía Lerdo En su retraso De urbanización Y de Costumbres Y de todo Si ciertamente Me acuerdo que Era famoso Antes del clan Que conocemos Todos ahorita Que decías Que Saltillo Era el pueblito Que estaba Después de Ramos Arispe Y que se mantenía Vendiendo Pan de pulque Pero bueno Hay un aspecto Algo que era Y que sigue siendo Tradicional En la comarca Lagunera Es el empuje De los laguneros Y precisamente Ese empuje Ante la carencia De una escuela De jurisprudencia De derecho De ciencias jurídicas Como le quieras llamar Trajo un resultado Jesús Es por eso Es por eso Que precisamente Yo hacía Incapié En que En 1966 Y aún dentro De la víspera Este Un grupo De distinguidas Personalidades De la comarca Lagunera Formó el patronato Proescuelas Universitarias De la laguna Que presidía Vuelvo a repetir En aquel entonces El banquero Este Roberto Riverol Y a él Pertenecían Miembros De la iniciativa Privada Ellos Este Aún Sabiendo que En Saltillo Había oposición Para que aquí Se crearan escuelas Este Decidieron Iniciar Estudios Ya Concretos De De la escuela De derecho Ya no la llamaban De jurisprudencia Porque pues Precisamente Para hacerlo un poco Un poco diferente En cuanto al nombre En cuanto a La razón de ser Pues era la misma Para eso Incluso también Este Este Crearon Una inicial Una inicial Escuela de ingeniería civil La de Leyes Y la de medicina Que ya estaba En sí Encaminada Sin embargo Pues el esfuerzo No prosperaba A pesar de que Se insistía mucho En Saltillo De que De que la universidad De Coahuila Debería Debería aceptar En este caso Esas escuelas Ellos seguían negándose Y hubo un detalle Muy significativo Fue precisamente El que era Director de la escuela De derecho De esa De esa institución Naciente En el 66 El licenciado Salvador Sánchez Y Sánchez Quien se puso En contacto Con la universidad Nacional Autónoma De México Bueno En aquel entonces Creo no más Era universidad De México Ya era autónoma Ok La de México De acuerdo De acuerdo Me perdí un poco En las fechas Pero Entonces Fue cuando Ya se dieron Un poco Los de Saltillo Pero Aún así Decían Bueno Correcto Si ya tienen Encaminados Unos alumnos De primero Lo que vamos a hacer Es Becarlos Para que hasta Hasta Casta Saltillo Vengan a cruzar El segundo grado Y aquí continúen Sus estudios Pero allá no hay nada Y ya no No se aceptó Simple y sencillamente Esa propuesta No se aceptó Fue por eso Que entonces Se siguió insistiendo A que Se creara La La escuela De derecho Y acabaron Por aceptar De que aquí Hubiera Este Una sección Torreón Así le llamaban La sección Torreón De la escuela De jurisprudencia Un saluncito En pocas palabras Si era Era una pequeña Un pequeño grupo El hecho Es de que Precisamente El 3 de noviembre Ya les dieron Luz verde Para que comenzaran Este con 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 Abria sus puertas La sección Torreón De la escuela De jurisprudencia Y en este caso Se inscribieron 160 alumnos Estaban Ya lo había dicho Aquí el compañero Avendaño Este Licenciado Felipe Sánchez De la Fuente Un distinguido Abogado Oriundo También de Saltillo Quien Al final de cuentas Este Como se llama Este Fue llamado Para 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 que fuera Él El nuevo rector De la universidad De Coahuila Y eso Empezó ya A A A ser posible Que la Escuela de Derecho Ya fuera Ya fuera Este Aceptada Aquí en Aquí en Torreón Oye pero a ver Vamos Déjame Déjame pensar Dos o tres preguntas Que quiero hacer En primer lugar Que pasó con los alumnos De la escuela De derecho original La que mencionabas Que estaba siendo Este Pues Dirigida por el licenciado Sánchez y Sánchez Y que les decían Que los iban a becar Para que se fueran A Saltillo ¿Qué pasó Con el tiempo Que estudiaron Antes de que Saltillo Aceptara la escuela? Buena pregunta La tuya Porque efectivamente Es A esos estudios Nunca los aceptaron Aquí tuvieron ellos Que recursar Por decirlo De alguna manera Este Las materias Del primer grado De lo que fue La carrera de derecho Que correspondían Desde luego A la facultad A la entonces Escuela de jurisprudencia Saltillo O sea que Era 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 Un desconocimiento Total A lo iniciado Un año antes Con Salvador Sánchez Y Sánchez Esto es Teniéndolo a él Como director Y Hubo un detalle Por cierto Muy Significativo De acuerdo A los procedimientos Este De 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 lo que es De los estudios El reconocimiento De estudios Y las materias El reconocimiento De las materias Tenían que ser Y vinieron Este Como sinodales Maestros De la escuela De jurisprudencia Se dijo Siempre Que O se pensó Al menos De que Venían con el ánimo De reprobarlos Cuál va siendo La sorpresa De que todo lo que Les preguntaba Todo lo contestaba Y entonces Este Ya se dieron cuenta De que realmente Eran Eran Este Jóvenes Jóvenes Alumnos Que realmente Si estaban Preparados Que si Estaban Bien Instruidos En cuanto A lo que es Las materias Iniciales De la carrera Ahora Una segunda Pregunta ¿Cómo es posible Que haya nombrado Un director De la escuela Si era un saloncito Si era una Extensión De la jurisprudencia En todo caso Se nombraría A una persona No era director Era coordinador A ver El licenciado Felipe Sánchez De la Fuente Era coordinador Y Duró muy poquito Tiempo Y se Se quedó En su lugar Con el Mismo Cargo El licenciado El licenciado Feliciano Cordero de la Peña Con relación A lo de los Jóvenes De la escuela Del licenciado Sánchez Y Sánchez Sucedió Lo contrario A lo que Se manejó Con la escuela De odontología Porque A la escuela De odontología Que se hizo Entre comillas A la brava Como se hicieron Las escuelas De derecho Y otras más En otros lugares Aquí si Los respetaron En la escuela De odontología Las que La escuela Se Se Autorizó La incorporación En 1961 Y en ese año Este E Ingresaron De la De la Primera generación Once Once Médicos Odontólogos Aquí Aquí Lo que Había Era un Fondo Político Estaba Manejándose Con gente De la Política El licenciado Sánchez Y Sánchez Siempre fue Un hombre Que participó En política Y quisieron Aplastar Una 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 Muy Buena Opción De encaminar Las cosas Para llevarlas A su Realización Antes de Pedir la Autorización Porque Pues la laguna No estaba No estaba En posibilidades De seguir aguantando Que todo Viniera de Saltillo Ok Entonces se jugó Con la vida De un año De los De los primeros Alumnos Si A ellos Simplemente Se les abandonó En sus estudios Para obligarlos A una Cuestión De carácter Como dices Héctor Raúl Política Cuanto tiempo Duró Esta Etapa En que La escuela De Torreón Los alumnos Los profesores De Torreón Eran Simplemente Un saloncito De la escuela De jurisprudencia De Saltillo Espérame Tati Mira Aquí Se justifica Yo Yo insisto En eso A mi me interesa Mucho Dejar bien claro Que se justificó La escuela Por muchas razones Ya esgrimimos Algunas La otra Es que El primer año En la En la sección Torreón De la escuela De jurisprudencia Se inscribieron 160 alumnos En la segunda Generación Llegaron a 250 Y en la tercera A 300 Era más que Justificable La creación De la escuela De derecho Para la Ok De acuerdo Pero seguía Siendo En ese momento Todavía La sección La sección De jurisprudencia De Saltillo Si Como decíamos Antes Sirvió mucho La llegada Del licenciado Felipe Sánchez De la Fuente A la rectoría Para que se Llevara Con celeridad A nuestra Sección Torreón Al grado De escuela Totalmente Reconocida Chuyo Y vas a comentar El cambio Ya para cuando Se llegue A una escuela Autónoma Quería hacer Mención De que La escuela Su ubicación Puesto que Estamos hablando Ante un público Que Algunos Tendrán Algún Conocimiento Sobre Sobre Dicha escuela Donde comenzó Pero otros Seguramente Lo desconocen Físicamente La institución Funcionó En el quinto Piso Del edificio Algodonero Ubicado En la avenida Juárez Y calle Zaragoza Ahí Era un piso En el que Se ocupaban Eran dos O eran tres Secciones Tres secciones Pero lógico Es Ya para el Segundo año Pues ya no era Posible que en un Solo piso Estuviera Los alumnos De los dos Grados Entonces Se ocupó Otro más Ya para Viendo que Esto crecía Pues lógico Es que Pues se empezó A pedir Este Ya que Que se contara Con un edificio Propio Y entonces Ya ese fue Otro boleto Porque entonces Este Pues también Si en un principio No querían Ni siquiera Que funcionara Aquí una escuela Y querían Tenerla Como bien Se está manejando Aquí como una escuelita Ahí este Como se llama De nada más Unos pocos alumnos Pues finalmente Se dieron cuenta Que esto crecía Y que había necesidad De que Fuera hacia adelante Y pues Los maestros Estaban En toda la mejor Disposición De De Prestar sus servicios Como catedráticos En primero En segundo Y porque no En el momento dado Hasta en tercer grado Es una escuela Que pues Ciertamente Nació muy pequeña Pues Si fueron Si éramos 160 los primeros Yo pertenecía A la primera Y seguí Con el primero Segundo Y tercer Grado Después Por razones De mi trabajo En el periódico Pues tuve que abandonarlos Y venir terminando Muchos años después Pero pues Era una escuela Que crecía Como la espuma Vamos Este Cada vez Era más Y más Y más Y bueno Además Que de por sí La comarca El Torreón La comarca lagunera Tenía suficientes Egresados De preparatoria Como para que Pudiera nutrir A las entonces Solamente Cuatro escuelas Que había aquí En Torreón Que serían Medicina Odontología Comercio De administración La famosa FECA Y leyes ECA entonces Y leyes Preguntándote Tú que conoces También la historia De Gómez Palacio ¿Qué escuela superior Había entonces En Gómez Palacio? No No existía Ninguna escuela superior Estábamos En las mismas condiciones Que estaba La gente de Torreón Y con respecto De la Universidad Juárez Del estado de Durango La La Gran También Obra Que se realizó Para que se consolidaran Las escuelas universitarias En En Torreón En la región lagunera Fue Que Se Constituyeron Por los años 50 60 Unas escuelas Nocturnas Secundarias Y preparatorias En Gómez Palacio Estaba La escuela Pedro de Gante Que era secundaria Y preparatoria Y En Torreón Estaba La escuela Andrés Osuna Preparatoria Y estaba La secundaria Y preparatoria Federal Número 20 Por cooperación Que funcionaba En la escuela Centenario Oye que interesante Vamos a hacer una breve pausa Y continuamos Platicando sobre esta historia De la educación Particularmente De la escuela De derecho Vamos a una pausa El diálogo continúa Después de esta pausa Escúchanos en línea A través de www.noticierosgrem.com.mx Diálogos con la historia Cue 91.1 FM Es tiempo de continuar dialogando con la historia Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx Diálogos con la historia Cue 91.1 FM Regresamos a Diálogos con la historia Hoy estamos platicando De los 55 años De fundación De la escuela De derecho De Torreón Y el jubileo De su primera generación Con nosotros El licenciado Jesús Máximo Moreno Mejía Y el licenciado Héctor Raúl Avendaño Ambos fundadores De esa institución Educativa Y bueno Estábamos comentando Acerca De por ejemplo Vamos a empezar Con que la ubicación Pues no era lo más adecuado Que podemos esperar De una institución educativa Un piso Después dos pisos De un edificio Que si bien se encontraba Muy bien ubicado En aquel entonces En el centro de Torreón Pues yo creo que carecía De las más elementales Facilidades pedagógicas ¿Sí? Y además Este Un aspecto Que yo creo Que venía ¿Qué podemos decir? A superar Esas carencias Era precisamente El hecho De que en la comarca lagunera Había tribunales superiores Había juzgado distrito Había nivel federal Y había muchos abogados Muy destacados Que en un momento dado Podían representar Una buena planta Una academia Una facultad Por decirlo así Académica Muy positiva ¿Cuánto tiempo duró La vida En aquel palomar Que era El edificio algodonero? Bueno Estuvo Estuvimos allí Este dos Y hasta un tercer año Que en realidad En el En el En lo que fue En el 1968 Vino a trastocar El movimiento Precisamente Del 2 de octubre En la ciudad de México Ahí incluso Hubo necesidad De suspender Las clases Porque muchos De los compañeros Salíamos A informar Sobre Sobre el movimiento Y eso También hizo Que también En Saltillo Si ya se llevaba Avanzado Algo Para Para la autorización Y reconocimiento De la escuela Se detuviera Sin embargo Pues este Eso Tuvo un Un Nada más Un tiempo Relativamente Corto Finalmente Este Don Braulio Fernández Aguirre Que parece entonces Ya era el nuevo El nuevo Este Gobernador del estado Finalmente Acabó por acceder Al principio Se sintió Se sintió mal Porque lógico Él como autoridad Y frente a Lo que era El gobierno federal Pues Que sus muchachos De su estado Se le alever Estaran Y de su ciudad Y de su También Pues este Hizo que Que diera un poco De marcha atrás Pero fue Relativamente corto Ya cuando se vio Que el mismo Movimiento del 68 Prendía A nivel nacional Ya no nomás A nivel Del distrito federal En aquel entonces Era nomás Distrito federal Sino en las principales ciudades Y ya no digamos Guadalajara Y Monterrey Puebla Sino también Aquí en Torreón Pues ya Ya la cosa Tomó otro Otro cariz Y finalmente Pues este Acabó por Por este Darse la autorización Para que incluso Se contara Con un edificio En el que Actualmente Este Está funcionando La escuela Eso llegó A ocurrir Este Justamente Allá en el ciclo Escolar Este 68 69 Verdad En el 60 A ver En el 68 69 El edificio No El nuevo edificio El 68 69 Es cuando hubo El problema Perdón Y fue hasta el 69 Cuando ya Empezaron las cosas A tomar un cariz De que De que pudiera Contarse con un edificio A ver Si Héctor Raúl Bueno Realmente Como era una escuela De derecho No se necesitaba Mucho campo Yo creo que Yo viví los 5 años De la escuela Porque los 5 años De la primera generación Se dieron en el edificio Algodonero Y la comodidad Que había Era muy importante Los que veníamos De Gómez Caminábamos Dos cuadras De la Musquis Para acá Que nos dejaba El autobús Y muchos Compañeros Por ejemplo Felipe Bretado Y algunos otros Que trabajaban En multibanco Con Bermet Se iban a pie De la escuela A su trabajo Entonces Yo creo que cumplió Con creces No hubo incomodidad Cumplió con creces La El edificio De Algodonero Y Ahí estuvimos Los 5 años Naturalmente Que con el crecimiento De la escuela Con el número De alumnos Que llegó Yo creo que llegó A 400 y tantos Al final de cuentas 500 Ya se necesitaba Un campus Más amplio Más Adecuado Muy importante Fue también La presencia De Don Braulio Don Braulio O sea Se encadenan Una serie De situaciones De Sánchez De la fuente Los tribunales Aquí La 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 situación Económica Muy importante Más importante Que nada Y sobre todo Este La 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 decisión De Don Braulio Como fue también La decisión De Don Román Cepeda Flores Que fue un Gobernador lagunero Para iniciar La universidad Y este Don Braulio Para consolidarla Que es muy importante Ahora yo quiero destacar algo Que si me corresponde decirlo Porque Me tocó estar allí Que la creación Del edificio De la escuela Derecho En el boulevard Revolución Fue una presión Muy fuerte De alumnos Y maestros Si Llegó un momento En que La escuela Tenía 330 Alumnos Y 33 Alumnos O sea La décima parte Nos fuimos A acampar A la A la A la plaza A la plaza De Saltillo Frente a la casa De gobierno Para entonces Ya era gobernador Don Eulalio Gutiérrez Nos fuimos a acampar allí Y dijimos De aquí no nos movemos En huelga de hambre Hasta que se nos autorice Un edificio Si Y me acuerdo muy bien Que el entonces secretario De la universidad Un periodista Que Se dedica a hacer chistes En los periódicos A A publicar chistes Si Es lo que Lo que él hace Copia chistes Y los publica Los chistes Este Ese Ese secretario De la universidad Fue a decirnos Que ya estaba autorizado Que nos fuéramos Al hotel Y le creímos Le creímos Pero al día siguiente Descubrimos Que no era cierto Que nada era cierto Y siguió Siguió todo ese problema Finalmente Eh En la secretaría De comunicaciones Y transporte Se dio el terreno Donde está hoy La escuela Porque eran terrenos De ferrocarriles No se nos olvide Que el Boulevard Revolución Eran las antiguas vías Del ferrocarril Y que Los terrenos Laterales A 100 metros De cada lado Eran propiedad De ferrocarriles Como ferrocarriles Ya estaba a punto De desaparecer Entonces Él Eh Tenía la capacidad De entregar Esos Esos terrenos Para actividades De carácter Eminentemente Académico Recuerdo Muy bien Porque me tocó Estar Con el Con el señor Este Con el gobernador Del estado Y el entonces Secretario De transportes Méndez Do Curro Cuando entregó Los documentos Para que la universidad De Coahuila Todavía de Coahuila Entonces Tuviese La oportunidad De crear ahí Ese edificio Ibas a decir algo Si Bueno Modestia aparte Ya que estamos aquí Luis Alberto Y un servidor Esa carga De los 33 A la que acudimos A Saltillo Y que la recuerdas Con mucha Precisión Estábamos en la Sociedad de Alumnos Enrique Canales Martínez Como presidente Tú Luis Alberto Vázquez Álvarez Como secretario Y un servidor Como Vicepresidente Y A esa lucha Y en ese momento En ese tiempo Que nos tocó Participar En la actividad Política De la escuela Se consolidó Lo del edificio Se consolidaron Muchas cosas El camión De la escuela Y una serie De Consideraciones A nivel nacional Bueno No le hace que Sea en boca De nosotros mismos Pero hay que dejar Claro que Esa sociedad De alumnos Se distinguió Por Hacer Realidad Los anhelos De los compañeros De la escuela De derecho Así es Chuy Adelante Precisando Si efectivamente Yo andaba un poco Perdido en cuanto a fechas Pero fue en abril De 1971 Cuando fue esa Llamada carga De alumnos Que se trasladaron A la ciudad De Saltillo Y se hicieron Plantón Permanente En la plaza Del palacio De gobierno Del estado Y ahí es donde Precisamente Este Se vieron obligados Porque la verdad Ese era el motivo Tanto el gobernador Entonces Y presidente Exoficio De la universidad De Coahuila Eulario Gutiérrez Treviño Y el rector Que era el doctor Arnoldo Villarreal Certuche Quienes iniciaron Los trámites Ante la empresa Precisamente De ferrocarriles Nacionales De México Para que Este Se construyera La Hoy facultad De derecho Donde está Actualmente En el boulevard Revolución Y fue En octubre De 1971 Cuando se anunció Que ya podía Construirse la escuela Y que Pues para lo cual Este Como se llama Este Quedaban Desincorporados Del patrimonio federal Los terrenos Y este Iba a incluirse En el programa De obras de gobierno Federal En 1972 La Lo que es El edificio Actual En sus primeras En sus primeras Armas Definitivamente Si este Así es de que Cuando nos dice Héctor Raúl Que él Como primera generación Y todos sus compañeros Vivieron la carrera Completa En El Palomar Del edificio Algodonero Es totalmente Real Fue La segunda Generación La que tuvo Por primera vez La oportunidad De ir al Nuevo edificio Si Ahora bien Nos queda Muy poco tiempo Del programa Yo quisiera Invitarlos A que tuviésemos Un segundo Programa De anécdotas Pero ahorita Por ejemplo Pedirles Si podemos Recordar Solamente Si gustan Ustedes Los nombres De los Profesores Fundadores De la escuela Muchos de ellos Muchos de ellos Seguramente Ya fallecidos Pero que eran Abogados Muy destacados Según recuerdo Yo De la De aquí De la comarca Lagunera Héctor Raúl Si mira En el primer año Pues yo Yo era De la sección C Y nos Tocó Nos tocó El licenciado Jorge Mario Cárdenas González Es como Maestro De derecho Civil En el primer Curso El de Personas Y Introducción Al estudio Del derecho Inicialmente Nos lo dio El licenciado Felipe Sánchez De la Fuente Que era el Coordinador Y en ausencia Cuando se fue De rector Nos Acompañó En esa clase El licenciado Feliciano Cordero De la Peña En sociología El licenciado Alberto Córdoba Zúñiga Fue el que se Encargó De 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 esa Materia En economía Su hermano Raimundo Córdoba Zúñiga Y en derecho Romano El Maestro Luis García Izaguirre Yo quisiera agregar Nada más Ya no repetir En este caso Los Los primeros Catedráticos Aunque ese Era de De una sección Había otros Desde luego De las otras dos secciones Pero no quería Dejar Pasar De largo Que desde que estuvo El licenciado Felipe Sánchez De la Fuente Como coordinador Tuvo como secretario Al señor Rubén Aguirre Flores Él era oficial Él era oficial del registro civil Y para quienes Este Conocieron Al profesor Jirafales En cuanto a lo que es Él era el padre Del profesor Jirafales Y llevaba como Auxiliar administrativo A la A la señorita Virginia Aguilar González Lamentablemente Todos ellos Todos ellos Ya fallecidos Y los maestros Pues en En sí Este Yo nomás repasaría Rápidamente Sin dar la cátedra Para que sea Un poco Más ágil Esto Los licenciados Felipe Sánchez De la Fuente Raimundo Córdoba Zúñiga Víctor González Abelar Los licenciados David Quezada Sánchez Jorge Mario Cárdenas El licenciado Antonio Achem Caram Carlos Federico Santos Méndez Francisco Cobos Medina Licenciado Luis García Izaguirre Licenciado Alberto Córdoba Zúñiga Introducción Este Era el licenciado Feliciano Cordero Y el mismo Felipe Sánchez De la Fuente Inicialmente Ok Magnífico Miren Les propongo Que tengamos Un siguiente programa De anécdotas De anécdotas E invitar A todos los estudiantes Bueno O los abogados Que fueron estudiantes De la hoy Facultad de Derecho Y Ciencias Sociales A que nos comenten Nos envíen anécdotas Porque hay muchas Por ejemplo Vivimos una anécdota Ahí en aquella carga De los 33 Muy especial Quien nos alimentaba Ya lo platicaremos La próxima semana Cómo se ideó El edificio Que actualmente Tiene la facultad Y comentarios De profesores Muchos profesores Gente genial Porque para mí Fueron profesores geniales A Jesús Máximo Moreno Mejía Muchísimas gracias Nos vemos La próxima semana Gracias Gracias Luis Alberto Este Por habernos invitado Y desde luego Que estamos Para la próxima Licenciado Doctor Raúl Avendaño Muchísimas gracias Al contrario Luis Alberto Siempre es un gusto Estar aquí contigo En diálogos con la historia Que tiene muchos años De rememorar Los hechos importantes De la región lagunera Y de México Muchas gracias A mi compañera Claudia Martínez Martel En la coordinación general De este programa A mi compañero Felipe González En la dirección de grabación Y a ustedes Estimadas amigas Amigos Los esperamos El próximo sábado 10 de septiembre Con profesores Y anécdotas De los 55 años De la Facultad De Derechos Y Ciencias Sociales De Torreón Muchas gracias Muy buenos días Muy feliz fin de semana Grem presentó Diálogos con la historia La charla concluye Por esta semana Pero nuestra raíz Es extensa Por lo que te invitamos A debatir el tema En nuestra próxima emisión Encuentros con nuestro pasado Diálogos con la historia